¿Qué es la política revolucionaria? Antes de contestarte, dejame decirte que la introducción es para comenzar a publicitar un libro cuyo título tentativo es el marxismo del siglo XX y el arte militar, que saldría a fines de marzo en ediciones del IPS. Y para ir a tu pregunta, primero tengo que decir que el marxismo del siglo XX empezó a utilizar el término estrategia porque antes, el marxismo del siglo XIX, hablaba de la táctica del proletariado. Es decir, Trotsky dice que con el fenómeno de la guerra de los Balcanes, de la primera guerra mundial, etc., el marxismo empezó a introducir la estrategia. Entonces, ¿qué es la estrategia? En la definición conocida de Trotsky, la táctica es conducir operaciones aisladas. Es decir, una huelga, sacar un diputado, ganar un sindicato, son operaciones aisladas. La estrategia es juntar todas esas operaciones y conducirlas hacia la victoria, hacia el triunfo. Es decir, es el arte de vencer, lo define Trotsky. Cuando decimos, o yo decía en ese momento, que había que ser un marxismo con predominancia estratégica, me refería a que, con la excepción del trotskismo, que Perry Anderson lo reivindica en sus estudios, que estaba más dirigido a las discusiones revolucionarias, todo el marxismo occidental en el siglo XX era un marxismo que hablaba de estética, que hablaba de filosofía, etc., etc., y no hablaba del arte de vencer por parte del proletariado. Entonces, cuando yo digo un marxismo con predominancia estratégica, quiero decir que la clave del marxismo, aunque tenga una concepción materialista en la historia, aunque sea una crítica científica en la economía política, es un arte de conducir a las masas hacia la victoria, es decir, hacia el fin de la explotación, hacia el fin de la esclavitud asalariada. Claro, vos decías una definición interesante también, que el arte de articular volúmenes de fuerza, ¿no? Así es. Para eso hay que tener volúmenes de fuerza también, que no se construyen en el momento del proceso revolucionario, en el momento cúlmine, digamos. Así es. La Tercera Internacional, en sus cuatro primeros congresos, de los cuales Ediciones IPS acaba de sacar un libro, empezó a discutir el problema este de la estrategia bastante científicamente. Y una de las grandes discusiones que hizo es sobre el Frente Único Obrero, porque en 1921 es el primer revés a la gran oleada de simpatía y de extensión que había creado la Revolución Rusa, y es una primera gran derrota que hay en Alemania. A partir de este momento, los comunistas se vieron con gente muy simpática, como los socialdemócratas, que habían participado como ministros en la Primera Guerra Mundial, y que luego habían asesinado nada menos que Rosa Luxemburgo y Eker Liebne. En el año 1921, los ultraesquerristas ponían el grito en el cielo al plantear un acuerdo, que era el Frente Único Obrero, para golpear juntos y marchar separados. ¿Qué quería decir esto, que es la definición de Frente Único Obrero? Es decir, plantear un acuerdo, no solo con los sindicatos, sino con los partidos políticos que se identificaban de la clase obrera, aunque fueran traidores, como en el caso de la socialdemocracia, inclusive asesinos de los propios compañeros comunistas, para resistir juntos las ofensivas del capital. Y en ese proceso, marchar separados significaba no confundir banderas, es decir, por ejemplo, no hacer bloques políticos con los reformistas. Esto, que fue desarrollado por la Tresía Internacional, sigue siendo desarrollado por Rosa Luxemburgo en su tarea de construir la Cuerda Internacional. Llega a la conclusión de que el Frente Único Obrero no es solamente una táctica defensiva para resistir al capital, sino que cuando consigue su objetivo, cuando consigue sacar a la burocracia de sus sillones, cuando consigue meter masas en la calle y frenar la ofensiva del capital, esa táctica defensiva se empieza a tornar ofensiva. Entonces, el Frente Único Obrero termina en la exigencia a las direcciones reales del movimiento de masa, cuando se transforma en un ascenso generalizado de los trabajadores, cuando logran arrastrar a grandes masas populares en un proceso revolucionario, que rompan con la burguesía y tomen el poder. Esa es lo que se conoce con el nombre de la táctica del gobierno obrero, que no es lo mismo que un gobierno de izquierda que gane las elecciones en cualquier país y se proponga la gestión del capitalismo. Es tomar el poder para desarmar a la burguesía, armar el proletariado y comenzar la transición a una sociedad sin explotadores y explotadores, que empieza en el plano nacional y termina en el plano internacional. Y en ese proceso se van formando los volúmenes de fuerza necesarios para poder triunfar. Bueno, R. Anderson dice que fue el último consejo de Lenina al movimiento obrero de Occidente, el Frente Único, para darle la importancia que tiene. Bueno, el estalinismo es un desastre, porque luego la derrota de la Revolución China, en la cual tuvieron, del año 1925-1927, en el cual tuvieron una posición oportunista, plantearon la política de la lucha de clase contra clase y plantear que los socialdemócratas eran socialfascistas. Eso fue el motivo central por el cual triunfó Hitler, porque no se lo puso ningún frente unido de las organizaciones del proletariado. En ese sentido, pensadores tan distintos como Trotsky y Gramsci sostenían que había que hacer un frente único, defensivo, frente a esa monstruosa ofensiva que terminó con el triunfo del fascismo y en última instancia con la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí se desarticularon los volúmenes de fuerza que había. Se desarticularon. Inclusive, el Partido Comunista se ponía contento porque ganaba peso en los desocupados. Y Trotsky decía que 3 millones y medio de votos son muy importantes, pero el problema es que los trabajadores desocupados que dirigen los puertos, los ferrocarriles, las grandes fábricas, etcétera, etcétera, están todos en la socialdemocracia. Si no hay frente único entre uno y otros, los más radicales son los trabajadores desocupados, porque están desesperados por la situación en que están, pero no se consigue el volumen de fuerza como para resistir la ofensiva de las bandas fascistas que después logran ganar a toda la burguesía para imponer el fascismo en Alemania. Claro. Ahora, en el prólogo, ustedes toman dos referentes, como negadores teóricos de la estrategia. Los filósofos Foucault, Michel Foucault, y George Agamben, y sus teorizaciones sobre el estado de excepción o sobre el biopoder. ¿Por qué sería una forma de negación consciente, dice, de la estrategia o de la posibilidad de desarrollar una estrategia? Sí. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que lo unimos, pero no son pensadores similares, aunque uno se apoya en el otro. Es decir, Foucault construye toda su teoría en un diálogo de negación del marxismo. Si el marxismo es el análisis de la lucha de clase, y la utilización de la lucha de clase para vencer, la teoría Foucault es una teoría de cómo el estado se va perfeccionando y se va haciendo cada vez más eficaz para poder reprimir toda resistencia. Y en última instancia, lo que plantea como estrategia, en lo cual no hay solo poderes concentrados en el estado, sino micropoderes, es pequeñas resistencias parciales. Ni a Gambén, que también se basa en la visión de biopoder, que también lo usaron otros filósofos, como Deleuze, como Guattari, etc., que son filósofos de la segunda mitad del siglo XX, ni Foucault, tiene sentido la discusión estratégica. Por eso, pero sin embargo, usan algunas de las categorías de Clausewitz, Foucault era un gran lector de Clausewitz, y invierte la fórmula, que es conocida, bastante popular, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, diciendo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, con esa inversión de la fórmula, lo que está haciendo es liquidar la diferencia clara que establece el general Clausewitz, que es uno de los principales estrategas y teóricos militares, entre lo que es guerra y lo que es paz. Y yo creo que lo puede ver cualquier persona normal, que no es lo mismo, a pesar de toda la represión, a pesar de la SID, etc., la vida en Argentina, que la vida en Siria. Es decir, que hay una clara diferencia entre lo que es guerra y lo que es paz. Ese es el contenido por el cual lo llamamos pensadores antiestratégicos, porque son pensadores de una resistencia, no de un arte de vencer. Esa es la clave por la cual son pensadores antiestratégicos. Bueno, esto lo llevan al plano de la discusión política o estratégica actual, en el prólogo del libro, y hacen un balance de cuál fue la actuación de la coalición de izquierda ciriza en Grecia o de Podemos en el Estado español. Sí, esa ya es una discusión de estrategia. Es decir, no se trata del problema de los pensadores antiestratégicos, sino que es una discusión en un país donde hubo una brutal ofensiva en la Unión Europea, lo que se llama la troika, para imponer condiciones parecidas a las que hubo en el 2001 en Argentina. En ese caso, surgió un gobierno de izquierda, un gobierno de ciriza, que no era un gobierno obrero en el sentido que explicaba antes, un gobierno de ruptura con la burguesía, sino un gobierno que pretendía hacer lo que hizo, por ejemplo, el kirchnerismo en la Argentina. Es decir, tomar el aparato del Estado y conseguir mejores condiciones de negociación con los poderes de la Unión Europea, del FMI y del Banco Mundial. ¿Faltó lucha en Grecia? No. Hubo 30 paros generales. Es decir, hubo mucha lucha de clases en Grecia. El gran problema que hubo es que esta coalición ciriza era una coalición total con el único objetivo era eso, ganar el poder por medio de las elecciones. Y tenía una serie de sindicatos, y también tenía una serie de sindicatos el Partido Socialista, que en el proceso de administrar esta crisis casi desapareció. Y también había sindicatos que estaban bajo la dirección del viejo Partido Comunista griego. Nunca se logró un frente único y nunca defensivo, como aconsejaba la tercera internacional, para frenar estos planes. Entonces se confiaban en que con maniobras y con movilizaciones que fueran muestra de fuerzas, los poderes europeos, Merkel, etc., iban a ceder en sus planes de apretar a Grecia para que ajuste. Es decir, se llegó, inclusive en un momento donde la prieta era muy grande, donde había fuga de capitales, como acá en el 2001, etc., para negociar mejor, ciriza arma un plebiscito donde vota y saca el 61% de la población en contra de aceptar las condiciones que imponían los poderes europeos. Sin embargo, al otro día, los tipos van y quieren negociar con la Unión Europea. Bueno, evidentemente en la Unión Europea había una vieja peluva que decía Moscú no creen en lágrimas, bueno, Merkel tampoco creen en lágrimas, y entonces le dijeron, no, son las mismas condiciones que había antes del plebiscito, y se transformaron en los gestores, no de un gobierno para reconstruir el Estado burgués y con un cierto reformismo, como hizo el generalismo en la Argentina o el chavismo en Venezuela, con más reformas, sino un gobierno de administración de la crisis capitalista como los gobiernos neoliberales normales. Entonces estamos diciendo qué falló, porque si dice en un momento, es decir, le apoyaron desde los teóricos anti-estrategas, como los que dijimos antes, hasta todos los reformistas en Europa, inclusive algunos sectores que se consideran revolucionarios, coincidieron en decir, la solución está en que surge un gobierno de izquierda. Ahora, un gobierno de izquierda que no puede o no tiene el poder de mover esos volúmenes de fuerza, es un gobierno que lo único que le queda es intentar sacar de la maniobra más de lo que la maniobra da y tratar de negociar con el capital en el cual no se le puede, inclusive cuando la economía está mal, como estaba en Grecia, no se le pueden sacar concesiones y el plan que tenían resultó totalmente utópico y hoy Grecia está como Argentina en el 2001. Claro. Y en un plano más general, ¿por qué se dio esta separación entre programa y estrategia en la izquierda a nivel general? Ustedes hacen una comparación ahí con la derrota post-comuna de París en 1861, dicen que la derrota de este último tiempo es como que sacó de cena el pensamiento estratégico. Así es. En la Segunda Guerra Mundial y un poco antes de la Guerra Mundial, había distintas estrategias que surgieron de la Revolución Rusa. Estaba la estrategia obrera que se probó para bien en la Revolución Rusa y para mal en las derrotas de la Revolución Alemana en el 21, después en el 23, en la Guerra Civil Española, etc. Que era una estrategia obrera inclusiva en la Revolución China del 25-27. Luego, frente a esas derrotas, surgieron otras estrategias basadas en otras clases y fundamentalmente en el campesinado. Surge la teoría de la Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, que es la política de irse al campo e ir haciendo reforma agraria, ir consiguiendo zonas liberadas y desde el campo volver y tomar las ciudades. Esa política, que tuvo un cierto éxito ligada a la Segunda Guerra Mundial, se transformó en un gran movimiento como fue el maoísmo, cuando triunfa en el año 1949 en China. Luego surgieron otras estrategias, como las estrategias guerrilleras, el foco de Guevara, que opinaba que la misma existencia de revolucionarios en una zona de conflictos creaba las condiciones objetivas para que el movimiento se hiciera revolucionario. Es decir, que se probaron otras estrategias. ¿Hay diferencia entre programas? ¿Es lo mismo programa y estrategia? Para definirlo, ¿uno contiene al otro? ¿Son dos cosas diferentes? Todo programa de liberación de los trabajadores por los trabajadores mismos tendría que contener la estrategia. Pero ya te dije que el marxismo del siglo XIX hablaba siempre de la táctica del proletariado, y nunca se decía de qué forma se lograba. Aunque los marxistas clásicos y el propio Engels fueron muy estudiosos de las guerras de su época. Engels inclusive lo llamaban el general de tanto que conocía de teoría militar. Es decir, fue un estudioso de la guerra franco-prusiana, de la guerra de sección americana, etcétera, etcétera. Pero eso no estaba conectado con la táctica del movimiento obrero, porque después la Comunidad de París comienza un periodo de reconstrucción del movimiento obrero y de expansión del marxismo en los sindicatos, construyendo partidos que llegan a la táctica sindical, a la táctica electoral. Y el problema de la estrategia, en un momento que todavía el capitalismo se desarrollaba más o menos armónicamente, es un problema que se va transformando cada vez más en un problema para los días de fiesta, sobre todo la muerte de Engels en la socialdemocracia alemana. Es la irrupción violenta, primero, de la guerra ruso-japonesa en 1904, que da origen a la Revolución Rusa en 1905. Es la guerra de los Balcanes en 1912-14. Y es el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que hace que Lenín empiece a leer a este viejo general prusiano que había sido un estudioso de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas ponen por primera vez en escena el entusiasmo nacionalista de los pueblos y, sobre todo, el elemento popular que había tenido la Revolución Francesa, lo utiliza Napoleón para conquistar Europa. Entonces, Clausewitz lo hace desde una posición de perdedor, porque su estado, que era un estado absolutista, es derrotado brutalmente en las batallas de Hena y Auerstadt por las tropas napoleónicas, y entonces empieza a estudiar cuidadosamente en esa obra que se llama De la Guerra, es decir, por qué había triunfado tan brutalmente Napoleón. Y se da cuenta que su triunfo se debía al hecho de que se basaba, uno de los elementos centrales, en un pueblo, un pueblo que la Revolución Francesa le había otorgado el reparto de las tierras, y un campesinado, bien comido, podía llegar antes al campo de batalla y se transformaba en el ejército más poderoso de toda Europa con respecto a los ejércitos de los absolutistas. Entonces, empiezan a salir categorías en ese sentido que son muy interesantes, por ejemplo, una categoría que vamos a discutir mucho en el libro, que se llama Que una guerra tiene una trinidad, dice Clausewitz. ¿Qué quiere decir una trinidad? Que tiene racionalidad, la racionalidad está en el gabinete, en el mando, en la dirección del Estado, es decir, que hace eso, que cuando llega un momento que no se puede continuar la discusión política en sí misma para imponerle la voluntad al enemigo, hay que acudir a la violencia física, pero es racional. El mando del ejército, es decir, que juega no solo con racionalidad, casi también hace un juego de probabilidades, es decir, entre el azar, y el pueblo, que es un elemento donde juega el odio, juega el odio nacional. Entonces, dice, hay una trinidad de razón, que corresponde a los que mandan, de odio, que le corresponde a los dominados, y de la dirección del ejército, que juega entre la racionalidad y el azar para ver cómo se puede conseguir los objetivos nacionales que tenga un Estado para imponerle la voluntad al otro. Digamos, la teoría de Clausewitz son para guerra entre Estados. ¿Cómo puede traducirse eso a la lucha revolucionaria, que es una lucha de clases? Digamos, no es una lucha entre Estados. En lo que estabas conversando, se ve que para Clausewitz el pueblo es un actor secundario y la clave es explotar el odio para ponerlo contra el enemigo. Mientras que el marxismo se basa en la lucha de clases y se trata en transformar a los obreros conscientes en luchadores por su propia liberación. Eso establece una gran diferencia entre las conclusiones que puede sacar un Clausewitz y las conclusiones que puede sacar el marxismo. Ahora, ¿en qué sirve ver este viejo general prusiano teórico que hoy se estudia en todas las academias militares? En que la lucha de clases, es decir, cuando uno participa de una huelga, etc., hay elementos de violencia física, pero nunca son lo que predominan, sino hay un elemento que se llama la guerra civil. ¿Y qué es la guerra civil? Es cuando la lucha de clases, así como entre la guerra de Estados, hay un momento que por imponer la voluntad del enemigo, es decir, se necesita el poder armado y el ejército, en la lucha de clases hay un momento que si el proletariado quiere liberarse de la explotación, tiene que entrar en una etapa superior y entra, y lo hemos visto todo en el siglo XX, lo hemos visto en la Revolución Española, que termina la guerra civil española, entra en un momento que se llama un momento de la guerra civil. Es decir, hay dos procesos que son específicamente militares y que no son lucha de clases en general. Esos momentos militares son la guerra civil generalizada, es decir, guerras entre explotadores y explotados, y cada uno trata de obtener los sectores neutrales para su bando, y la insurrección, que también es un arte, y que hasta el momento en que se hace la Revolución Rusia y se empieza a estudiar, no era considerar un arte que había que estudiarlo con todas las de la ley. Entonces, Klaus Witt tiene una gran diferencia con el marxismo, en que no se basa una lucha de clases y no la guerra entre Estados. Pero tiene un punto en común que hay un momento donde el marxismo, si no conoce el arte militar, es decir, va a estar inerme frente al momento en que el lucha de clases se transforma en prevalentemente lucha física por la toma del poder. Tiene una cita muy buena de Trotsky que dice que no se prepara para la lucha física en realidad no se prepara. Efectivamente, es decir, es una crítica brutal a todos los marxistas que no se preparan. Inclusive, como hace 30 años que hay neoliberalismo y que no han predominado las revoluciones, en general los partidos marxistas, inclusive los más ortodoxos, inclusive los no reformistas, piensan mucho en las batallas tácticas, en ganar sindicatos, en participar de las elecciones, etc. Pero no la ligan eso al arte de vencer. Entonces, nosotros, esa cita que la ponemos como epígrafe en forma provocadora al comienzo, es para decir que para Trotsky, que es similar a otras citas como Dónde va Francia, donde dice que cuando le comentan que la milicia obrera es muy débil frente a los grandes ejércitos modernos, dice, bueno, si no se puede hacer milicia obrera y la milicia obrera no puede movilizar al conjunto de la población, entonces dejemos de lado la revolución proletaria. Porque la revolución proletaria siempre no se basa en la capacidad de las armas, porque siempre el enemigo va a tener armas mejores, sino en la capacidad de ganar a la población que está bajo el dominio de la burguesía para los trabajadores. Y si no se confía en eso, evidentemente no hay ninguna posibilidad de triunfar. Bueno, el trabajo teórico se está dando, esta elaboración teórica, en un momento de una situación mundial donde ya no solo nosotros los izquierdistas o los trotskistas anunciamos colapsos o tempestades, sino que lo anuncia todo el mundo. La mayor expresión es la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos o las crisis europeas. ¿Cómo ves esa situación mundial en este contexto? Sí, nosotros en agosto de este año hicimos un congreso de nuestra corriente internacional donde sacamos la red de la izquierda a diario y ahí en ese documento decíamos que había una polarización a izquierda y derecha. A izquierda surge el neoreformismo, lo llamamos nosotros, como el propio ejemplo de Siriza o Podemos y Hugo en España. Y a derecha, es decir, se estaban desarrollando los fenómenos del populismo derecha como en Francia o en otros países, pero veíamos que había lo que Gramsci llama principios de crisis orgánicas en esos países. ¿Qué es crisis orgánica? Que la burguesía ha perdido una gran batalla y al perder una gran batalla empieza a surgir una situación que no puede controlar. Fracasan una gran empresa, digamos. Claro, la gran empresa que fracasó o que llegó a su límite, no sé si fracasó, es el neoliberalismo. Es decir, es el descubrimiento de China como una nueva selva virgen que permitía bajar el precio del salario a nivel mundial y creían que podían lograr para siempre que China producía productos baratos y bajaba el precio del salario a nivel mundial y que Estados Unidos se transformaba en una potencia compradora en el cual montones de zonas de Estados Unidos quedaban desárticas, como todo el Medio Oeste, que son las zonas que han votado predominantemente por Trump. Es decir, esta ofensiva globalizadora, neoliberal, etc., ha llegado a su término. Ya en Europa había movimientos de derecha muy fuertes que lo anunciaba como Marine Le Pen, etc., etc., pero lo nuevo es que haya llegado a Estados Unidos. Ese es un interrogante que hay sobre la situación internacional porque en qué medida Estados Unidos puede romper con su política que tiene, con sus empresas que dominan todo el mundo de la Segunda Guerra Mundial, romper la política globalizadora y en qué medida volver a una política industrializadora como la que está anunciando. Hasta ahora nadie sabe, y es una gran incógnita sobre todo el mundo y en especial sobre Latinoamérica y sobre nuestro país. Macri triunfó diciendo que la clave era integrar la industria argentina en las cadenas de valor mundiales. Bueno, triunfa en Estados Unidos un neopopulista de derecha que va a subir las tasas de interés y que deja en falsa escuadra al gobierno golpista de Temer en Brasil o al gobierno de Macri en la Argentina. Y en ese contexto que hablábamos de las izquierdas, de Siriza, de Podemos, etc. y que introdujiste un poco el frente de izquierda en la Argentina. Es como un rara avis a nivel internacional. ¿Qué es el frente de izquierda? ¿Cómo definirías al frente de izquierda? Sí, para mí el frente de izquierda es una coalición de partidos que defienden la independencia de clase. Para mí es un progreso porque otro frente de izquierda que hubo en Argentina era un frente de izquierda con el Partido Comunista que hizo el viejo más. Izquierda Unida. Que se llamó Izquierda Unida y que justo lo hizo en un momento en que la burocracia estaba apropiándose de las empresas en Rusia y el estadismo se estaba desintegrando en todo el mundo. Tuvieron la mala idea de aliarse el Partido Comunista en Argentina. Y eso, en última instancia, fue uno de los motivos que llevó a la ruptura y el estallido del viejo más y de la corriente molinista. Se cayeron el ladrillo encima de la cabeza. Claro, nosotros decíamos que cayeron los ladrillos del muro Berlín arriba de la cabeza de los que lo hacían. El Frente de Izquierda es una coalición de partidos que se reclaman trotskistas pero que tienen un programa anticapitalista y de gobierno de trabajadores pero que esencialmente es un programa clasista es decir, que se niega a hacer acuerdo con fracciones o partidos burgueses o pequeños burgueses sino que tiene una política para que agitar desde el punto de vista electoral una vez, cada dos años según dicen los enemigos del Frente de Izquierda este programa de independencia de clase. Entonces hay mucha gente que niega el FIT porque dice cada dos años se ponen de acuerdo en presentar candidatos pero sin embargo se pelean los dos años intermedios. Desde ya que a nosotros nos gustaría no solo militar en común en lucha de clases sino hacer un partido común nosotros lo hemos planteado el partido obrero es un partido común bueno, no hubo condiciones para lograrlo. ¿Qué lo impide? Nosotros creemos que tenemos estrategias diferentes por ejemplo para trabajar sobre el movimiento obrero es decir el partido obrero pasó de una interpretación del quehacer de Lenín un tanto rara que decía que había que hacer solo agitación sobre el movimiento obrero desde afuera y cuando llegara el movimiento revolucionario los obreros iban a ir detrás de su partido una política de agitación un poco por la galería caracterizaba hasta hace un tiempo hasta hace un tiempo ahora un sindicalismo de tipo Ramplón del que habla en el quehacer justamente Lenín que dice que el secretario trae unión que son los sindicatos ingleses es el que tipo que solo lucha por las condiciones de los trabajadores por conseguir trabajo por conseguir salario etcétera todo eso es muy importante pero el gran problema que si los trabajadores hacen eso después vienen las guerras las revoluciones etcétera y los trabajadores están inermes por eso los trabajadores lo más importante que vemos nosotros es que el trabajo en los sindicatos o el trabajo electoral son batallas que tienen que estar ligados a lo que Lenín habla en el quehacer que es a formar tribunos del pueblo y qué quiere decir tribunos del pueblo tribunos del pueblo tribunos populares es un término sacado de la revolución francesa que a su vez lo sacaba de los tribunos del pueblo de la república romana que eran la lucha de los plebeyos en Roma había una institución de los tribunos que podían poner veto a todo lo que vaya en contra de sus intereses bueno los tribunos del pueblo se desarrollan en la revolución francesa y de ahí lo toma Lenín para su trabajo el quehacer eran personas que eran tenían un pensamiento mucho más amplio que los dirigentes sindicales porque buscaban influir con su política a otras capas y sectores de la población era dentro de una teoría de revolución democrática que tenía Lenín en esa época pero lo que tenía totalmente correcto es que buscaba que los trabajadores no tuvieran solo un pensamiento corporativo sindical sino que hablaran a otros sectores explotados y oprimidos que hicieran lo que Gramsci llama la hegemonía ¿y qué es tener hegemonía? es hablarle a las mujeres es hablarle a los jóvenes es hablarle a los trabajadores que tienen empleos y bajo convenio hablarle a los precarios hablarle a los maltratados etcétera y conducirlos en el combate a esos sectores si no se logra eso por eso Trotsky no se avanza mucho Trotsky tiene dos grandes apotegmas para el trabajo en el movimiento obrero por un lado el programa de transición dice fuera de la fila de la cuarta internacional todo aquel que no le da importancia a los sindicatos todo sectario loco que no ve que son la principal organización de lucha de trabajadores pero por otro lado considera a los sindicatos nada más que un mero medio para influir sobre la clase obrera por eso nosotros así como estamos orgullosos por los compañeros nuestros que son bastante populares como Nicolás del Caño Miriam Bregman tenemos toda una generación de compañeros que son tribunos populares es decir como Alejandro Vilca en Jujuy como Claudio de Carbonara en el subte como Raúl Godoy en los ceramistas y por qué son tribunos populares porque pueden tanto conducir a sus compañeros en las luchas parciales como ir a la televisión y discutir los grandes programas nacionales con los representantes de la burguesía o de los partidos pequeños burgueses o con la propia burocracia sindical es decir en ese sentido no son meros dirigentes sindicales aunque jueguen un rol como dirigentes sindicales sino que siguen ese apotengma de Lenin de transformarse en tribuno del pueblo por eso nosotros consideramos que toda esa generación que no son sólo ellos que son la cabeza sino que hay cientos de compañeros que ligan la lucha sindical y por ejemplo han sido compañeros que han sido candidatos del FIT son una corriente que en el movimiento obrero gana a los trabajadores no sólo para su lucha por sus reivindicaciones inmediatas sino lo ponen en la única perspectiva correcta que es la perspectiva de hacer un partido revolucionario y entonces para culminar lo que es el FIT si de conjunto es una coalición de partidos que luchan por la independencia de clase yo te puedo hablar por nosotros porque esa diferencia de estrategia no nos permitió hacer un partido común dicho modestamente lo que buscamos es hacer un partido de tribunos del pueblo nosotros tratamos de hacer un partido donde los obreros participen de las luchas sindicales las mujeres participen de la lucha de mujeres y los jóvenes participen de las luchas estudiantiles o educativas o lo que fuera pero lo mejor de ellos se transformen en dirigentes en tribunos populares que puedan conducir la lucha de clase cuando se agudice y cuando se plantean los problemas estratégicos más importantes en esa tarea estamos y en esa perspectiva nosotros participamos del FIT es decir no es un fin en sí mismo tampoco el FIT como el sindicato no es un fin en sí mismo sino que es una forma de construir un partido revolucionario en la Argentina ojalá lo podamos hacer con compañeros de los partidos que formamos el FIT se pueda transformar en una alianza estratégica para ser un partido obrero revolucionario común es decir eso lo vamos a seguir planteando permanentemente creemos que las condiciones posiblemente nos lleven a que con todos con los sectores de ellos podamos lograrlo yo releía unos textos de unas que nos has mandado algunos compañeros de unas relámpagos de memoria política de tu experiencia de militancia política que casi mi primer recuerdo era de la lucha por la laica o libre o la primera conmoción con la muerte de Che Guevara o los recuerdos de saber de memoria los discursos de Fidel Castro hasta después entrar en el trotskismo pensando en estas nuevas generaciones obreras en estos nuevos tribunos populares que vos decís y aquella generación que peleó ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que ves pasado el tiempo digamos entre las distintas generaciones? Sí aquella generación el valor central era la voluntad y para un revolucionario la voluntad es esencial Trotsky decía que ser revolucionario es saber vencer los obstáculos y yo creo que la generación del 70 si a algo no se le puede negar es que tenía una enorme voluntad revolucionaria deben ser obstáculos y el Che Guevara es un síntoma enorme de esa voluntad revolucionaria lo que es muy importante nosotros ponemos en el la introducción de este libro que la derrota educa y el triunfo confunde o dicho en forma de Conrad que es un escritor inglés dice que el triunfo y la derrota son los grandes impostores es decir en esta etapa de derrota que hemos tenido yo creo que podemos hemos visto que no es casi automático el proceso de ir al socialismo la generación del 70 opinaba que con un poco de voluntad es decir y fuerza y valentía se podía ir al socialismo sin discutir a fondo los problemas de estrategia por ejemplo la guerra civil prolongada que querían aplicar a la Argentina se basaba en un presupuesto de que Estados Unidos y se hacía muy dura la situación iba a invadir a Argentina sobre eso se avanzó la guerrilla Lucivela de carácter marxista que dirigía Santuccio bueno ¿en qué nos ha educado esta derrota? es decir que hay que pensar en términos estratégicos la formación social del país como Lenín estudió el desarrollo del capitalismo en Rusia y en función de eso hacer hipótesis estratégicas que estén más ligadas a la realidad entonces tenemos que lograr la voluntad que tuvo la generación del 70 pero con las lecciones estratégicas que nos dio la derrota de la dictadura militar y la continuación después bajo el menemismo etcétera creo que hay una serie de ricas experiencias que son para ser estudiadas y hay que recobrar esa voluntad que tuvo esa generación del 70 que todo el mundo reconoce y que nadie puede negar bueno pero formar revolucionarios sin revolución es una contradicción así es Lenín decía que lo más difícil de todo es formar revolucionarios sin revolución inclusive a veces lo decía en forma trágica y a veces lo decía un poco cómico con respecto a la socialdemocracia alemana decía que la socialdemocracia alemana había educado a los obreros en que hagan marracha sin pisar la gramilla porque Bismarck impedía pisar la gramilla es decir es difícil en etapas no revolucionarias hacerla por eso hay que tomar cada lucha como escuela de guerra ese es un concepto que aprendimos nosotros por ejemplo la lucha de Kraft o la lucha de Leart o transformar en la crisis generalizada del 2001 la lucha de Sanón en ejemplos internacionales que inclusive hoy siguen viviendo a pesar de haber pasado toda la experiencia reformistas asediados por el capitalismo etcétera pero siguen viviendo en la mentalidad de los obreros avanzados es una forma de utilizar cada uno de los elementos que da la situación para formar revolucionarios y para cerrar digamos en las consideraciones sobre el marxismo occidental Perry Anderson dice que el marxismo occidental sintetizando era el marxismo que separó la teoría de la práctica que lo explicaste un poco antes y veía la posibilidad de volver de que se generen nuevamente las condiciones para volver a fusionar la teoría marxista o la izquierda con el movimiento obrero ¿cómo es esa perspectiva en este escenario? Sí Anderson dice eso en el año 1974 donde era el punto culminante de un ascenso que comenzó el mayo francés y terminó en la revolución portuguesa en Europa pero ese gran proceso terminó en un desvío en Europa y en derrotas durísimas un nuevo ciclo de derrotas como la que tuvo Chile bajo el gobierno de Allende Uruguay o Argentina con la dictadura militar es decir eso es el triunfo del neoliberalismo y ahora estamos en el fin de ese triunfo que tuvo la clase dominante sobre la clase dominada como dice Barren Buffett hay una guerra de clases pero mi clase está ganando bueno entonces la crisis del 2008 esta polarización que se está dando izquierda y derecha en la clase dominante abre brechas que van a ser utilizadas por la clase trabajadora si lo traemos a Argentina es decir el FIT no tiene solo la tarea de participar en los procesos electorales sino tiene la tarea de construir esos volúmenes materiales que puedan permitir poner en movimiento cuando porque en algún momento la crisis va a ser superior a la actual y va a haber enfrentamiento directo entre revolución y contrarrevolución como hubo por ejemplo al fin del gobierno de Alfonsín y hubo dos años de crisis que terminó con las privatizaciones de Menem y en ese caso no hubo ningún partido revolucionario que estuviera en la actual circunstancia el más que había sido un partido que inclusive se vio unir al partido comunista llegaron a sacar diputados etcétera cuando llegó ese momento estaba inerme entonces la tarea de trabajo sobre la estrategia construir cuadros y atesorar cada una de las experiencias para transformarla en una experiencia en una base de experiencia de los cuadros para poder dirigir ese momento es clave porque nosotros venimos de esa derrota es decir no solo de la derrota objetiva en la cual el menemismo continuó a la tercera de la dictadura sino de la derrota subjetiva de gente que le iba muy bien hasta un determinado momento donde parecía que reunían miles de personas donde llegaban estadios como en el FIT llena Atlanta pero cuando llega el momento decisivo es decir se parten mil pedazos porque no estaban preparados para esos acontecimientos eran inmaduros para esos acontecimientos en última instancia este libro como el análisis que hacemos en Insurgencia Obrera y en todos los libros que hemos sacado ahora Juan Dalmaso que es un compañero nuestro ha sacado un libro sobre el nacismo de Gramsci etc. es tomar el pensamiento estratégico inclusive las distintas alas de la tercera internacional como Gramsci que también hemos tomado y hemos discutido las convergencias y divergencias con el pensamiento Trotsky o Rosa Luxemburg para que sea una base teórica para la acción política en los momentos clave es decir en el momento donde la lucha de clases se transforma en enfrentamiento de fuerzas físicas y eso es inevitable cada crisis generalizada abre esa posibilidad y eso puede terminar en una derrota y en el fascismo y en guerras o puede terminar en el triunfo de una nueva revolución proletaria que cambie la situación mundial tan reaccionaria como vivieron las últimas tres décadas